Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy, en Te lo cuento en 5 minutos... ...saldrá bien, Steve. Sí, lo sé. Porque no sé qué voy a hacer si no. Hola, ¿hay alguien en casa? Soy Scott Lang. Nos conocimos hace unos años en el aeropuerto, en Alemania. Me hice muy grande. ¿Este mensaje es antiguo? Ant-Man, Ant-Man, sí que me conocí, sí que ya lo saben. Es la puerta de la calle. Soy yo, ¿me pueden abrir? Hoy encontrada por cuarta vez y última tenemos Vengadores Endgame, film dirigido por Anthony Joey Russo y protagonizada por Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson y Jeremy Renner. Entrago en los otros, con una duración de 181 minutos, del género ciencia ficción, fantástico y acción, fue estrenada en el 2019. ¿Esto funciona? Hola, señorita Potts. Si encuentras esta grabación, no te sientas mal por esto. Vengadores Endgame es la continuación de Vengadores Infinity War, donde una cadena de eventos catastróficos destruyeron la mitad del universo. Los Vengadores restantes ahora se unen por última vez para revertir las acciones del malvado Thanos y restaurar el orden del universo. El capítulo final, que culmina con las 21 películas icónicas del universo cinematográfico de Marvel, en solo una película. Y eso también describe la experiencia de ver a tus superiores favoritos unirse por un objetivo singular, por última vez. Vengadores Endgame es una película de acción de muchas palomitas para terminar una saga de películas memorables. Esto no es un entretenimiento serio y no debe considerarse como tal. Y me recuerda como George Lucas hizo Star Wars como un homenaje a las series baratas como Flash Gordon. Especialmente como material de origen del cómic. Esto es lo que es el universo cinematográfico de Marvel. Una parte del viaje es el final. Que quede claro que ir a la deriva por el espacio sin la menor posibilidad de rescate es más divertido de lo que parece. La comida y el agua se acabaron hace cuatro días. El oxígeno se acabará mañana. ¿Y cuándo? Esto que voy a contar ahora podría ser un posible mini-spoiler. Pero bueno, tampoco tanto. Por lo visto los rusos deben ser grandes admiradores del Nota. Porque hay una escena con Hulk y Rocket Rackon en la cual llegan al nuevo pueblo Asgard. Se ve que tras los cinco años que han pasado después del salto temporal de Endgame. Pues bueno, ahora puedo decir que Thor es el nuevo gran Lebowski. Con sus birras frías, sus amigos en el sofá y su consola. Se ve a Thor descuidado con una buena barrigota, el pelo largo y descuidado, una barba que necesita con urgencia un cuidado y un atuendo algo desvencijado. Y eso de ser el rey le suena los huevos. Él prefiere jugar a Fortnite y beber cerveza en el sofá. Fue buenísimo este momento cinematográfico. Ya que yo soy un gran fan de esta película, el gran Lebowski, y este guiño cómico, pues puedo decir que me encantó. Me quedé dormido. Soñaré contigo. Siempre contigo. Pero, ¿qué gran manera de terminar varias historias importantes en las que invirtieron en los últimos 11 años? Para las personas que han visto la saga, siento que esto es solo una guinda del pastel. Mi única queja es algo de lo que no se puede escapar en las historias de los superhéroes. Los poderes de los personajes son totalmente inconsistentes de una escena a otra y de una película a otra. Afortunadamente, Marvel mostró mucha moderación con eso. Y como resultado, la película realmente perteneció a los personajes en los que todos hemos invertido durante una década. Y sinceramente, eso fue un alivio. Hubo momentos en que la película parecía querer ir hacia otro lado y poner a los Vengadores en el asiento de atrás. Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos. Este es un tropo del que no hay escapatoria. Porque si personajes como la Capitana Marvel, Thor, Bruja Escarlata y Hulk siempre fueran tan poderosos como muestran destellos, entonces la historia ni siquiera sería una cosa. Cualquiera de ellos podría destruir a Thanos en un abrir y cerrar de ojos. Y han hecho proezas similares en otras historias e incluso en otras escenas dentro de una historia dada. Que a veces reduzcan su poder a un nivel inferior sin un mecanismo explicado es bastante ridículo y hace que algunas partes de la historia sean un poco absurdas. Sí, esta constante ex-machine, podríamos llamarlo, es necesaria para mantener el drama y continuar la trama. Pero aún así, es algo que me saca de la historia. Mi valoración de Vengadores Endgame es de un 9 sobre 10. Si bien Thanos queda en segundo plano en esta película, sigue siendo amenazante en sus momentos en pantalla. Y un motivador increíble para nuestros héroes que hemos llegado a amar a lo largo de los años. En general, Endgame mejora todos los aspectos débiles de Infinity War. Y actúa como una conclusión perfecta de la saga Vengadores. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.